Las redes de contención, las redes de contacto para cualquier tipo de situación son muy movilizadoras. Estamos calladas, escondidas en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, en nuestros perfiles de Twitter, Instagram o Facebook, compartiendo contenido o materiales, pero cuando llega el momento de juntarnos, de movilizarnos, de buscar alguna que haya desaparecido o que alguna haya pasado por alguna situación de violencia de cualquier tipo, obviamente nosotras, aunque existan diferencias ideológicas o de fe o de lo que sea, nosotras siempre vamos a salir a pelear por ellas. No importa si somos amigas o no, nosotras las feministas siempre vamos a proteger a las chicas. Invito a las chicas a que se sigan unas a otras, a que se compartan los contenidos de interés, a que cuando estamos reclamando algo, hagan retweet o den compartir, porque necesitamos que se nos escuche. Así que las invito de verdad a que entiendan que cada una de nosotras es importante dentro de la sociedad y que cada una de nosotras puede hacer algo. Así que a partir de este 25 de noviembre, no nos callamos más.